Seguramente no quedo con la solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás puedo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el resculto Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Que no se olvide El sueño más querido y más soñado Soñado El beso que nos dimos como adiós Y no se olvide No se olvide